Buenos días, bienvenidos a Conexión CECI, la nueva vía de comunicación de CECI en Madrid. En el programa de hoy contamos con Arantxa González, delegada de CECI Madrid Justicia, con la que trataremos sobre las oficinas de la asistencia a la víctima de un hito. Hola, buenos días. Y por otro lado tenemos a Emi Ortiz, responsable de Igualdad en CECI Madrid, con la que trataremos de implantación e importancia de los puntos de un hito. Buenos días, María. Ya que estamos en el mes de noviembre y reivindicamos la lucha contra la violencia machista. Pongamos en contexto para tratar el tema de Arantxa a los oyentes. ¿Qué profesor no ha tenido un problema con un alumno o con unos padres y ha llegado a la agresión física o verbal o incluso un médico con sus pacientes o incluso en la vida general con un vecino por el ruido? Entonces, ¿qué tratan estas oficinas, Arantxa? A ver, las oficinas de asistencia a la víctima de delito son un servicio público y gratuito prestado por la Comunidad de Madrid en desarrollo de la Ley 4-2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima de Delito. En estas oficinas reciben servicios las víctimas directas o indirectas de cualquier delito violento, como puede ser violencia de género, maltrato familiar, ya sea de mayores o de menores, agresiones, lesiones, acoso laboral, acoso sexual, estén tanto si estén o no inmersas en un proceso judicial. Las primeras oficinas se crearon en el año 2002 y luego fue en el año 2022 donde se crearon todas las que existen en la actualidad. Vale, muchas gracias. ¿Y cuál es la estructura de estas oficinas? A ver, en la actualidad hay 21 oficinas repartidas entre Madrid Capital y la periferia. Contamos con la oficina central, que está situada en la calle Albarracín, donde está la sede de los jugadores de violencia de género, y luego están las oficinas del Partido Judicial de Madrid, que hay dos, la oficina de la calle Julián Camarillo, que es la sede de los jugadores de lo penal, y la oficina de los jugadores de instrucción, que es la sede, o sea, que están situadas en Plaza Castilla. Y por último están todas las oficinas que hay en los partidos judiciales de la periferia, que actualmente hay en todos los partidos judiciales, excepto en Majadahonda y Torrelaguna. Vale, ¿y qué personal hay allí? ¿Son funcionarios, empleados públicos o empresa privada? Hay dos tipos de trabajadores, hay personal laboral, que son psicólogos y trabajadores sociales, y personal a servicio de la Administración de Justicia, que son gestores procesales. Vale, y centrándonos en una víctima, ¿qué le ofrecéis cuando llegan a esas oficinas? Pues lo primero que hacemos es una coordinación con todos los jugadores que hay en el partido judicial, que son los que realmente informan a las víctimas de la asistencia de estas oficinas, y si están interesados, pues acuden ellos voluntariamente. Una vez que llegan a la oficina, lo que hacen es atender a esas personas y acogerles, escucharles, y luego informarles de todos los recursos que tiene la Comunidad de Madrid y derivarles con ellos, como puede ser servicio de orientación jurídica, punto de violencia de género, centro de crisis. Luego también tenemos una coordinación con policía local y nacional, y lo que no podemos hacer aquí es asesoramiento jurídico, lo tenemos prohibido. Vale, ¿y cómo y cuándo las víctimas pueden acudir a estas oficinas? Pues el horario que tienen estas oficinas, tanto la oficina central como la oficina que hay en los jugadores de Plaza Castilla, es de 9 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, y el resto de oficinas, el horario que tienen es de 9 a 2. Luego, aparte de la atención personal que ofrecen estas oficinas, también disponen de un teléfono al que pueden llamar si no quieren acudir allí directamente, o para cuando las oficinas están cerradas. Vale, el teléfono se lo dejamos a nuestros oyentes en la descripción, para que así lo tengan siempre a su disposición. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias por toda la atención. Gracias a ti. Espero que le haya ayudado a nuestros oyentes. Y vamos con la segunda parte, con Emi Ortiz, responsable de Igualdad, FESIM Madrid, con la que ya os comentamos al principio del programa, que vamos a tratar la implantación y la importancia de los puntos violetas. Emi, ¿qué significa los puntos violetas? Que las sedes de FESIM sean puntos violetas significa que podemos dar respuesta a dos preguntas muy importantes en torno a la violencia machista. ¿Qué hacer si soy víctima? ¿Y qué hago si conozco un caso de violencia machista? ¿O soy testigo? Vale. ¿Y cómo se reacciona a esta situación? Como testigos, siempre tenemos que intentar no empeorar la situación que estamos presenciando. Tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar ante dos situaciones. Una, que peligra la vida de la víctima, que vemos que hay riesgo extremo. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es inmediatamente llamar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A través del 112, que es el número de emergencias, el 091, que es Policía Nacional, o el 062, que es Guardia Civil. Esto dependerá del lugar en el que estemos. Como si estamos en un entorno rural, acudiremos a Guardia Civil, porque es su ámbito competencial. Y también podemos ponernos en contacto con Policía Nacional a través de la aplicación AlertCops, que simplemente mediante un clic nos geolocalizan con el icono de violencia y acuden sin que tengamos que realizar esa llamada de manera tradicional. En el caso de que la situación sea tensa, pero no haya peligro inminente, tenemos que poner también el hecho en conocimiento de las autoridades. Pero en este caso, lo que se recomienda es intentar grabar. Y si no eres testigo directo, pero sabes de una vecina o de una amiga que está sufriendo esto, ¿cómo podemos reaccionar? Pues podemos reaccionar acudiendo a la llamada, a poner en comunicación de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero tratándose de este tipo de incidentes, las víctimas de violencia machista son muy vulnerables, se sienten perdidas, desorientadas, no saben qué hacer, no saben qué recursos tienen. Entonces, lo que debemos es prestarles nuestro apoyo para tranquilizarlas en primer lugar. No juzgar, por supuesto, y no forzar ni a que denuncien, ni a que hagan ningún tipo de actuación para la que no estén aún preparadas. En este sentido, nuestro apoyo tiene que ir dirigido a calmarlas, con preguntas del tipo, ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y después ofrecerle la ayuda profesional que le pueden dar a través del número 016, o sus derivados de WhatsApp, de correo electrónico, o acudir a las oficinas de asistencia a la víctima de delito que nos ha comentado Arantxa. El aislamiento de estas víctimas es lo que hace que no sepan dónde acudir, y ahí es donde les podemos ayudar, en que no se sientan solas, en que en un momento dado, si en ese momento no están preparadas para acudir a las autoridades, sepan que cuentan con nosotros para poder acudir a las autoridades, y que esto es importantísimo para poderlas hacer salir del círculo en el que se encuentran. Y entiendo que por esto CSIF son todas sus sedes puntos violetas, ¿verdad? Sí, en CSIF estamos comprometidos contra la violencia machista, y por eso no solo ofrecemos información, sino este tipo de acompañamiento, si alguna persona, alguna mujer nos lo solicita. Todos nuestros delegados deben conocer este recurso en sus sedes, y estar preparados para poder prestarle el servicio a la persona que acuda, porque de nuestra reacción y compromiso puede depender la vida de una mujer creando entornos libres de violencia machista. Muchas gracias por esta información, esperamos que a los oyentes les sirva, y ojalá algún día no tengamos que dar este tipo de información, porque debe existir. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí, otro programa más, y nos vemos en el siguiente.